La gente ya anda diciendo que se vino una pandemia Que no salgas a la calle ni te azotes para afuera Yo no les creo ni más porque siempre hacen lo mismo Cuando traen algo entre manos al pueblo con pan y circo No les creo, son mentiras, yo me voy a trabajar Si me voy, no tengo ni pa' tragar No seas tan irresponsable, mejor quédate en tu casa Si ya tienes la despensa, ponte a ver, te ve de pala Si ya te dolió la espalda, corre y juega con tus hijos Para que esta cuarentena estemos bien seguros Que no salgas, eso es cierto, el virus mata por ahí Si ya te dolió la espalda, que no matas, arroba la espalda Voy a seguir su consejo Eso es bueno, muy muy bueno, ayúdanle a compartir Todos juntos lucharemos para mandar al morir Eso es bueno, muy muy bueno, ayúdanle a compartir Hasta luego, ayúdanle a los vidrios, por lo que dicen por ahí Yee-haw! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!